Enfocarte es una cita teórica que anualmente promueve el intercambio de saberes. Surgió por iniciativa del Centro Provincial de Cine en Granma hace dos años, con el objetivo de incentivar la creación cinematográfica, formar habilidades e incrementar niveles apreciativos de este arte. La continuidad en la formación del espectador de hoy, que es el espectador de mañana, y los realizadores de hoy, como tenemos a todos estos muchachos aquí, por eso seguimos apostando por esto. Ha sido una idea maravillosa de aquí de Granma, de mantener estos talleres. Más de 50 niños participan en la presente edición del encuentro. En su contexto, debaten y reflexionan en torno a aristas relacionadas con tendencias de la realización audiovisual, así como animación y producción cinematográfica. Siempre me ha gustado mucho la cámara, siempre me ha interesado bastante, y en este taller he reforzado mi conocimiento con los profes, que siempre están de buen humor y siempre nos dan buenos conocimientos. Este taller nos ha servido bastante para aprender mucho sobre el mundo audiovisual y sus alrededores, tanto por la parte de la crítica, su realización, apreciación y muchas cosas más. He aprendido muchísimo y he tenido que ponerme a la altura de las circunstancias para poder lograr tener buenas obras y un buen desempeño. El programa del evento prevé, además, visitas a sitios históricos y de interés social, visionajes y estrenos de obras, así como asesoramiento sobre buenas prácticas a pedagogos y promotores de cineclubes. Nos da la posibilidad, nosotros que somos profesores, que trabajamos con niños, de cada año que pasa a mostrar los trabajos que hacen los niños en nuestros talleres, en nuestros municipios. Dedicado al 98 aniversario del natalicio de Fidel Castro y a los 65 de creado, el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográfica ICAIP, Enfocarte se extenderá hasta el próximo viernes 15 de agosto. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.